El RUCA El RUCA es el registro único de operadores de la cadena agroalimentaria. Es un registro que depende del Ministerio de Agricultura, Ganaría y Pesca de la Nación, que registra a todas aquellas personas físicas y jurídicas que participan en el comercio y la industrialización de lácteos, granos y ganados y carnes. Es obligatorio por una resolución del Ministerio, la 302 del 2012, que obliga a que los operadores estén inscriptos en dicho registro. Esos operadores son los frigoríficos, los matarifes, los consignatarios, entre otros. Esos operadores que no estén inscriptos no van a poder recibir animales con el correspondiente DTE, con el documento de tránsito electrónico, que es obligatorio para circular con animales por el territorio nacional. Se están cruzando los datos entre las bases de datos del RUCA y del CENASA, por lo que vamos a tener al día la información de la vigencia de esas matrículas. Las matrículas del RUCA tienen una validez de un año, por lo que sugiero a los operadores que verifiquen que su inscripción esté vigente. Los pasos a seguir, como es un registro que depende del Ministerio, les sugiero que entren a la página web del RUCA, El CENASA recomienda que aquellos operadores que deben estar inscritos en el RUCA, que se inscriban lo antes posible, porque a partir del 1 de julio se están cruzando las bases de datos y aquellos que no tengan su matrícula al día no van a poder recibir animales. Por otra parte, el CENASA recomienda que los productores que deseen remitir su hacienda faena, que previo a hacerlo, verifiquen que los frigoríficos de destino y los operadores que participen en la transacción estén debidamente inscriptos en el RUCA, porque si no, al momento de querer emitir el DTE, el sistema no les va a dejar. Quiero insistir en que se están cruzando las bases de datos entre el RUCA y el CENASA y el sistema va a tener al día quién tiene su matrícula vigente y quién no y solo le va a permitir emitir el DTE hacia aquellos destinos que tengan su matrícula al día.